Y diariamente son atendidas de 90 a 125 solicitudes de visa, por lo que autoridades de la Embajada de México hacen un llamado para que quienes estén interesados en realizar este trámite lo hagan cuanto antes para evitar inconvenientes. Ante la temporada alta de turismo entre México y Guatemala, autoridades de la Embajada del Vecino País recomiendan a todos los guatemaltecos realizar los trámites de visado con 15 días de anticipación, derivado que diariamente se atienen entre 90 a 125 solicitudes. Además, la tarjeta de visitante regional TBR es otro de los documentos que tienen un alta demanda. Es por ello que si viaja por vía terrestre en su propio automotor, es necesario realizar el trámite para la importación temporal de vehículos. Los interesados en viajar a México antes de bloquear sus reservaciones de hospedaje, antes de adquirir sus boletos de avión, cuenten con la visa mexicana, por los tiempos y porque el trámite está sujeto a revisión de las autoridades mexicanas. También es importante que si viajan por la vía terrestre y viajan con vehículo, con placas guatemaltecas, hagan su trámite también del pago de importación temporal del vehículo. Todos los requisitos para ello también están reflejados en nuestra página de internet. Según registros migratorios, en el primer semestre de este año se elevó el número de turistas guatemaltecos y mexicanos en comparación al 2015. Simplemente en términos de ingresos por la vía aérea, de enero a junio del 2015 observamos un registro de 39 mil guatemaltecos que visitaron México. En cambio, de enero a junio del 2016 se observó un incremento y obtuvimos una cifra de alrededor de 56 mil 500 guatemaltecos que ingresaron por la vía aérea a México a través de sus distintos aeropuertos. Entonces, es notable el incremento. Se ve que es atractivo ir en este momento a México por diversas razones. De hecho, México tiene un incremento significativo durante los últimos años en términos de turismo internacional.